Ricardo Arjona sorprendió al dar a conocer a todos sus fans que hará una contundente pausa en su carrera, lo anterior debido a que enfrentaría algunos problemas de salud. A cuatro décadas de iniciar su trayectoria en la música, Arjona publicó a través de su cuento oficial de Instagram un comunicado en el que anunció su retiro, al tiempo de agradecer a todo su equipo de trabajo, así como a sus miles de fanáticos por todo el apoyo. Hoy seré el último concierto de blanco y negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno a los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente. Muchas gracias. Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. El intérprete de mujeres puntualizó con un poético y emotivo mensaje que tendrá que poner pausa su carrera por un tiempo indefinido. Me despido en este Chile de tantas historias y afectos. Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver, escribió. Como era natural, usuarios y fieles fanáticos de Ricardo Arjona lo llenaron de halagos y agradecieron su empeño en lograr grandes éxitos para su público. El cantante y compositor guatemalteco finalizó sus palabras de despedida de esta manera. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco y más feliz y pleno que nunca, aunque con un hachaque que pronto será historia. Les digo adiós y gracias con todo el corazón. Ricardo finalizó su gira de título blanco y negro, en la cual deleitó a todo su público con sus mejores éxitos.